Hola a todos, este es el segundo video del canal Claramente con otro juego Y perdón porque ando medio con la vaca llena Porque estoy comiendo chupetín y chicle otra vez Si, soy un golazo Estoy otra vez con este 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 Tu turno habla Este Dale, decía Capo Si, este es capo Ronga No, 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 continuemos Era dos players Vamos a jugar Y yo me soy Messi No es Messi, ya sé, pero bueno, pero bueno Se parece Un poquito Si vos hablás más fuerte Si vos hablás más fuerte, tal Si vos hablás más fuerte Tú, tú Dale, elegí uno Elegí cualquiera Espera, espera, espera La cara La ceja Vamos a poner Con un chino Un chinito enojado ¿Cuál era el chinito enojado? No estaba Pues no, vamos a poner este Vamos a poner con arcos grandes A ver, yo soy Este, vos sos enter Creo Vos sos enter No A ver, pero va a que gole Loco, loco, loco Yo no sé patear What the ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Sí, espera A ver, espera A ver, buble para atrás ¿Ya descubriste con cuál patear? No Vale que sí Si vos había apretado, no sé qué cosa Y pateaste No, ya no pateé Vale que sí Vos había pateado ¿Cuándo sé cómo patear? Pero vos había pateado Vos pateaste nosotros No, ya no 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 No, no, 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 no Bueno, finalmente No encontramos los controles Entonces decidimos jugar Sin 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 patear Cabeza no más Bueno Vamos No, no, no No Soy pésimo sin patear Oh, gol Qué golazo Golazo Eno enojado No Que gobo Pau Pau Hay de tirar Pau No puedo, si no puedo patear No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Gol Gol ¿A cuándo termina? Eh, a dos No sé, a cinco creo ¡Qué golazo de Messi! Que no es Messi, pero se parece a Messi No, 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 no ¡Vos, que saque! ¡Qué arquero que soy yo! ¡El arquero de...! ¡Oh! ¡Oh, qué golazo! Incomparable yo, incomparable ¡Shh! ¡Ay, no toques mi teclado! ¡No haga trampa! ¡Gol! 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 ¡Ay, cuidado con el casco! No, y yo para que salto ¡Apalee! ¡Oh! En el ángulo Vamos a jugar el otro El otro fútbol No, pones No, porque si no la gente va a descubrir la página Y nos queremos eso Ahora voy a elegir si quieres No, no, ahí está el arco normal El golden room Encima elige el arco chiquitito ¡Gol! 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 ¡Gol de Messi! ¡Gol! 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 ¡Gol de Messi! ¡Boo! ¡Con el arco chiquitito te gano! grande ponele grande no grande yo tampoco si yo no estoy tocando el espacio no ponele grande si total yo no estoy pateando bueno anda descubriendo mientras te move y jugando apretando cualquier botón menos el espacio por más de ese peta de agua a mí mita aunque voy elija las cosas yo igual no me te dan no no me atajes que bien que marca boca eso como voy a hacer eso loco como voy a hacer eso pero pum no 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 y la domina la domina la domina y no me cago en vos no puede ser que yo pierda contra este loco contra este no contra no 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 y que gano y que gano y que gano y que gano y duda la sopa ni y gol la tiene mes y gol de mes y messi y messi a agüero agüero a agüero messi 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 a güero a Otra vez le erro. Messi. Messi, agüero, gol. Al final voy a ganar nomás, loco. Voy a ganar nomás. No, no, no. ¿Para qué hablo? No, le voy rápido. No, voy a presumir. Porque si no, voy a perder. El que presume pierde. No, no, no. Que no sea el que presume pierde. El que presume no pierde. El que se presume. El que no presume no pierde. Así que yo no voy a presumir. Mejor me callo, porque ya perdí otra vez. No, no, no. Uy, yo salto más alto. Hiper mega gol, porque fue con la pelotota esa. Ahora me va con chiquita. La forma grande en la banda. A ver, cambiarle la porquería esa. ¡Léle! Bueno. Nada, pero hace demasiado fácil. Yo puse con dos goles nomás, pues te ha ganado. No, ahí están los dos goles. ¿Viste? Pero si yo puse en algo chiquito. ¡No, no, no! ¿Para qué hable? ¿Para qué hable? ¡Qué golazo! ¡Mira, mira la cabecita! Bueno, también no se puso el pie así. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Quién es el mejor? Sabes que yo. ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, le domino! ¡Le domino con la cabeza! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué golazo! Ni tocó la pelota al piso. La pelota ni tocó al piso y ya metió el gol. ¡Lo domina, lo domina! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Messi! ¡Pum! ¡Pum! Por las dudas, soy de Argentina. ¡Para que nadie me juzgue! ¡Ey, loco! ¡Fui, sacate el casco! ¡Sentate, cae, esa! Porque vas a romper el cable. ¡No! ¡Oh! ¡Me sacaste! ¿Para qué me distrají? ¡Oh! ¡Qué golazo! Te pego una mareada y te gané, loco. ¡Ay, perdón por patear, pero igual no llegó mi pie a tocar! ¡Pum! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Yo puedo, yo! ¡No puedo! ¡Oh, oh! ¡Uno a uno! ¡Este es el último gol! ¡Y no va a ser mío! ¡Espero, claro! ¡Espero! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué se ven el Lul? ¡Tres vencidas! ¡Este es el último partido! ¡Termina el video! ¡Así que! ¡Piu! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Uau! ¡Travesa! ¡Pup! ¡Petch! ¡Petch! ¡No, joder, joder, joder! ¡Petch! ¡Petch! Me cago en vos, Tutu El último partido El que gana ahí ya termina el video Y si yo gano una vez más El campeón de todos los tiempos Mira, le domino con la cabeza No, no Ay, ¿por qué pusiste algo chico? No, no Igual Yo ya llevo tres ganadas, vos solo una Nada que ver si el tres soy yo Sí, pero yo llevo tres ganadas ya Si vos ganas esta Si más chiquitito te gané Si más siendo enano te gané No tengo nada contra los enanos Pero bueno No, no, no Ay, los enanos juegan mejor que los saltos Vale que sí ¿Y cómo te gole cuando era pequeñito? No, chiquitito no, chiquitito no, chiquitito no No, que igual si vos ganaste Yo igual sigo siendo el vencedor Si vos ganaste igual yo sigo siendo el vencedor ¿De acuerdo? Me cago en... Igual no voy a dejar pasar Esto no pasa Esto no pasa ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? No Un cañito tremendo ¿Qué hace cañito? Acá no se puede hacer caño, viste Acá no se puede hacer caño Ya acá no se puede hacer caño Ahora no salto Pero yo no puedo saltar ¿Por qué? No sé No podía saltar Bueno Acá termino el video Chau, chau Ey, yo despido Chau 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 Chau